hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta deliciosa que nos va a venir genial como entrante o primer plato para cualquier día de fiesta sea navidad o la cena de fin de año vamos a hacer una mousse de salmón y gambas o camarones sin horno súper fácil y que queda deliciosa y además tan bonita como la estáis viendo no dejéis de hacer esta receta porque es un triunfo seguro pero ahora atentos que comenzamos vamos a necesitar un trozo de salmón fresco el que yo tengo aquí preparado que ya está limpio de piel espinas pesa aproximadamente 400 gramos también necesitamos 180 gramos aproximadamente de salmón ahumado gambas que ya estén peladas estas las he comprado congeladas y venían ya así peladas cuando han estado descongeladas las he pesado y tengo aquí justo 300 gramos también vamos a necesitar uno o dos ajos dependiendo de su tamaño media cucharadita de nuez moscada rallada que si no os gusta poner nuez moscada pues simplemente no la pongáis puerro tengo aquí un trozo de la parte blanca del puerro que este pesa aproximadamente 150 gramos también necesitamos gelatina yo tengo aquí preparadas seis hojas de gelatina que cada una pesa dos gramos pero podéis sustituirla por 12 gramos de gelatina o grenetina en polvo también necesitamos 4 o 5 cucharadas de tomate frito 400 mililitros de nata para cocinar o crema de leche para cocinar o media crema como vosotros la conozcáis en vuestros países vamos a utilizar un poco de aceite de loiva virgen extra sal y pimienta molida al gusto recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito vamos a poner a hidratar las hojas de gelatina vamos a poner un recipiente con abundante agua fría y las vamos a poner dentro estas yo simplemente las voy a enrollar todas juntas y las voy a dejar dentro del agua fría hasta que las vaya a utilizar si vais a utilizar gelatina grenetina en polvo también la tenéis que hidratar con 5 o 6 cucharadas de agua fría picamos los ajos no hace falta hacerlos muy menuditos simplemente en rodajitas es suficiente una vez que ya lo tenemos picado lo reservamos el puerro ya lo tengo bien lavado le hice un corte y me he asegurado de que no tiene nada de tierra y ahora lo vamos a cortar en trozos ni muy grandes ni muy pequeños cuando ya lo tenemos cortado lo reservamos también el salmón lo vamos a cortar también en trocitos acordaros de que le tenemos que quitar la piel y asegurarnos de que no tiene ninguna espina los trozos que sean pequeñitos pero tampoco hace falta que sean minúsculos una vez cortado el salmón también lo reservamos para más adelante el salmón ahumado también lo vamos a cortar en trocitos no hace falta que sean demasiado pequeños y una vez cortado también lo reservamos para más adelante ponemos una sartén grande al fuego con un par de cucharadas de aceite a calentar y cuando ya está caliente añadimos el ajo picado y lo vamos a dorar ligeramente cuando los ajos ya están doraditos y ya huele a ajo frito añadimos el puerro ponemos una pizca de sal y lo vamos a pochar durante unos minutos hasta que esté blandito he estado pochando el puerro junto a los ajos durante cinco minutos y mira ya huele de maravilla ya está ligeramente doradito y perfecto en este momento le añadimos el salmón troceado vamos a poner también un poco de pimienta molida que siempre podemos rectificar más tarde y también le vamos a poner una pizca de sal vamos a cocinarlo hasta que el salmón cambie de color y se vaya deshaciendo mirad en apenas tres minutos ya tenemos cocinado un poco el salmón y lo hemos ido moviendo para que se vaya rompiendo un poco le añadimos las gambas que estén bien enjuagadas y bien escurridas y las vamos a cocinar también hasta que cambien de color o durante un par de minutos más mirad las gambas ya han cambiado de color las he estado cocinando junto al resto de ingredientes durante unos tres minutos y en este momento ya le vamos a incorporar la nata o crema de leche si donde vivís no encontráis este tipo de crema o de la nata o no la conocéis lo podéis sustituir por leche pero necesitamos que tenga un poquito más de materia grasa con lo cual le podéis añadir un poco de queso crema aproximadamente 100 gramos y 400 de leche le vamos a incorporar también el tomate frito lo mezclamos bien en este momento también voy a incorporar la nuez moscada rallada y vamos a esperar hasta que comience a hervir cuando comienza a hervir bajamos la temperatura hasta una temperatura media y vamos a cocinar todo junto durante unos cinco minutos iremos removiendo de cuando en cuando he cocinado la mezcla durante cinco minutos y en este momento vamos a probar de sabor y rectificar de sal pimienta o nuez moscada hasta que esté a nuestro gusto y cuando ya la tenemos a nuestro gusto apagamos el fuego y le vamos a incorporar las hojas de gelatina bien escurridas así que la sacamos del agua apretamos bien para que se escurran mirad ya están bien escurridas las incorporamos a la salsa ya con el fuego apagado y removemos bien para que se integren ahora lo que vamos a hacer es pasar la mezcla a un recipiente para después triturarlo todo incorporamos el salmón ahumado que teníamos reservado cortado a trozos y ahora con una turmix o en una licuadora lo vamos a triturar todo bien mirad qué textura más estupenda que tiene ahora ya paramos de batir y retiramos la trituradora o la turmix y ya sólo nos falta verterlo en el molde mirad mi molde es un molde rectangular que tiene 25 centímetros de largo por 10 de ancho y 6 centímetros de altura o profundidad lo he untado por dentro con aceite aceite de girasol para que no deje sabor y le puedo estar le he puesto también una tira de papel de hornear porque luego me va a servir para sacarlo del molde ahora simplemente ya lo vamos a verter en el molde alisamos un poco la superficie para que quede bien parejo lo cubrimos con papel film que haga contacto con la crema y una vez que ya lo tenemos en este punto lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente una vez que ya esté frío a temperatura ambiente lo vamos a pasar a la nevera durante unas cuatro o seis horas pero lo podemos tener tranquilamente desde el día anterior preparado y en este momento aprovecho para recordaros que si no os habéis suscrito a mi canal aún podéis hacerlo porque es completamente gratis y también si me regaláis un dedito arriba me ayudáis mucho a mantener el canal así que ya vamos a dejarlo enfriar a temperatura ambiente he tenido el pastel en la nevera desde ayer y ya voy a desmoldarlo le voy a quitar el papel film que lo cubre y ya podéis ver qué pinta más estupenda que tiene voy a pasarle un cuchillo por el lateral para asegurarme de que se queda despegado le coloco la bandeja donde lo voy a servir encima y lo volteo voy a dar unos golpecitos hasta que caiga mirad ya ha caído le retiro el papel que le pusimos en el fondo y bueno el aspecto ya no puede ser mejor qué buena pinta que tiene madre mía mira una maravilla voy a decorarlo a mi gusto la decoración cada uno lo vamos a hacer a nuestro gusto incluso lo podemos dejar así tal cual con unas tostas alrededor y quedaría perfecto yo le voy a poner un poco de lechuga que ya tengo cortada pequeñita unos tomates cherry y en esta manga pastelera he puesto un poco de mayonesa vamos a ver cómo queda mirad ya lo tengo decorado a mi gusto le he hecho unas líneas con la mayonesa y unos copetes donde he fijado los tomatitos cherry y le he puesto la lechuga todo alrededor este pastel o mousse de salmón con una ensalada queda delicioso y ya lo tenemos listo para disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar voy a cortar un trozo para enseñaros con la textura con la que queda este riquísimo pastel de mousse y voy a cortar un trozo con el tenedor para enseñaros más de cerca esta textura mirad qué maravilla por favor y voy a cortar un trozo con el tenedor para enseñaros más de cerca esta textura mirad qué maravilla por favor y ahora la mejor parte de todas el sacrificio mortal porque esto es que está mortal de rico por favor huele que alimenta así que lo voy a probar y enseguida os cuento qué tal está por vosotros se funde en la boca está presente absolutamente el sabor del salmón el sabor de las gambas o camarones como vosotros la conozcáis está cremosa untuosa bueno esto es una mousse que está para ponerle un piso con balcones a la calle que os lo digo yo esto está riquísimo vas a vais a triunfar seguro y manolo cómo huele porque hasta ahí te llega él está deseando de probarlo también así que sin más os digo que no os perdáis mis próximos vídeos que os espero a todos que paséis un feliz año nuevo y que no dejéis de verme y yo ya lo siento mi amor pero me voy a coger un poquito más por vosotros madre mía esto es todo el chupete